Hola corazones, bienvenidos a su canal El Baúl de Canela y como lo prometido es deuda, el día de hoy les traigo este hermoso panal de abejas para su decoración para este verano que les prometí en el video pasado en donde estuvimos haciendo unas abejitas de papel si no lo has pasado a visitar te invito a que lo visites en verdad yo pienso que te va a encantar y ahora sí, vámonos con el paso a paso miren, vamos a necesitar una botella de plástico en este caso yo voy a utilizar una grande pero tú puedes utilizarla del tamaño que tú desees y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar con un cúter la mitad de la botella yo me voy a ayudar posteriormente con unas tijeras porque la verdad es que con el cúter me estaba costando mucho trabajo ya que la tenemos así cortada entonces por la parte superior de la botella también yo le voy a hacer una pequeña incisión para por ahí poder meter yo mi tijera y recortar esa parte de la botella ya que la tenemos cortada por ambos lados entonces vamos a hacer un agujero que es el que va a simular por donde van a entrar las abejitas al panal porque si no, pues por donde entrarían yo en este caso también me ayudé del cúter y posteriormente con las tijeras y te tiene que quedar algo así en verdad este proyecto es súper fácil miren, ahora yo estoy tomando un pedacito de cartón de una caja de cereal y estoy marcando un círculo este círculo lo vamos a recortar ya que lo tenemos por acá cortadito lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de silicón en él para pegar ahí nuestro envase plástico y que sea la tapa de nuestro panal este paso es opcional no es necesario que tú lo lleves a cabo pero si tú gustas, pues lo puedes elaborar mira, ahora vamos a tomar un cordón de yute o un mecate y lo único que vamos a hacer es que con nuestra pistola de silicón vamos a poner un poco en el envase de plástico y vamos a comenzar a pegar este cordón por todo alrededor de nuestra botella aquí lo importante y lo que yo te sugiero es que sobre todo las primeras vueltas si trates de ponerle el silicón todo alrededor de la botella para evitar que posteriormente se te despegue ya si gustas las vueltas posteriores puedes agregar un poco de silicón cada tanto si te está gustando el video por favor regálame un like ya que me ayudas un montón y también si eres nuevo pasando por aquí te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones y me encantaría a mis niños hermosos que me dejaran en sus comentarios si a ustedes les gusta ver este tipo de videos y alguna otra idea que ustedes tengan para decorar su casa este verano me encantaría que también me la compartieran y así vamos a seguir pegando nuestro yute alrededor de toda la botella y lo que sí es bien importante es que trates de que vuelta a vuelta te quede bien pegadita una cuerdita con la otra y mira fíjate bien ya que llegamos aquí al agujerito que le hicimos nos vamos a ayudar de unas tijeras para empezar a cortar y que no tapemos pues el mismo agujerito cortamos y después volvemos a poner silicón después del agujero y seguimos pegando nuestra botella más bien nuestra boicate y así vamos a continuar pegando todo alrededor y cada que lleguemos al agujerito pues hacemos los cortes no te preocupes porque estos cortes al final no se van a notar nadita y chicas quiero aprovechar la ocasión para agradecerles a todas aquellas personitas que se han ido sumando a esta bonita familia a todos los que son nuevos por aquí a los que ya llevan algún tiempo conmigo a los que ya llevan mucho tiempo conmigo desde que inició el canal en verdad mil mil gracias por todo su apoyo porque la verdad sin ustedes no sería posible y también muchísimas gracias por todos los bellos comentarios que me dejan que la verdad son los que me animan a seguir subiendo contenido con mucho cariño para ustedes miren ya que terminamos de pasar el agujerito entonces vamos a seguir enrollando nuestro mecate alrededor de la botella ya sin hacer ningún corte hasta llegar a la parte superior de la botella y mis niñas hermosas también me gustaría saber si ustedes decoran para el verano o si decoran solamente por ejemplo para navidad o para otoño verdad la verdad es que yo antes de empezar a subir contenido pues solamente decoraba en navidad pero ahora ya me gustó estar decorando todas las estaciones del año miren por acá ya terminamos yo voy a tomar solamente un trozo de mecate para que esta sea el asa por si lo queremos colgar en algún lado o para que se vea pues más coquetón vamos a comenzar por pegar uno de los extremos por dentro en una de las orillas de la botella y el otro en la otra orilla y ya que la tenemos así pegadito entonces ahora sí vamos a continuar enrollando nuestro mecate pero aquí mis niñas miren ojos bien abiertos vamos a poner el silicón sobre la cuerda porque recuerden que pues ya no tenemos envase y vamos a ir tratando de irlo haciendo más cerradas esas vueltecitas para que al final nos quede nuestro panal bien cerradito ahorita van a ver a continuación como es que nos queda y casi casi ya estamos por terminar miren por acá ya terminamos cortamos el excedente y pegamos muy bien el resto del mecate que nos sobró y nos tiene que quedar algo así y miren la verdad es que esta decoración es súper sencilla de elaborar súper rápida pero se acuerdan que habíamos hecho unos cortes en el agujerito pues ahora vamos a tapar todo lo fellondo ¿verdad? que nadie sepa nada más tú y yo vamos a saber que estaba ahí todo eso medio feo entonces vamos a tomar un poquito más de mecate y por la parte de encima vamos a ir poniéndolo para tapar todas esas imperfecciones y que nuestro trabajo se nos vea más limpio se nos vea más bonito y que parezca hasta como de tienda de esta manera y corazones ojalá se animen a realizarlo porque aparte de sencillo pues también es muy económico ¿verdad? y muchas veces nos frenamos para decorar nuestra casa porque pues tal vez nuestro presupuesto lo tenemos dispuesto para otras cosas que son más necesarias y por lo general pues dejamos la decoración al último ¿no? pero no cabe duda que con un poquito de ingenio de creatividad de ganas ¿verdad? podemos dejar nuestra casa muy bonita y sin necesidad de gastar tanto entonces miren aquí ya nos quedó pero estos pelitos que tiene el mecate ¿verdad? el yute natural pues a mí como que no me gustan mucho entonces me voy a ayudar de un encendedor para empezar a quemarlos y que me quede más lisito aparte de este modo le vamos a dar un color un poco más oscuro a nuestro yute y le va a dar una apariencia aún más natural ahora sí queda la decoración mira yo le voy a poner un moño en la parte de arriba pero esto ya es a gusto de cada quien aquí solamente es una idea pero tú le puedes poner flores le puedes poner inclusive hasta mariposas yo también lo voy a acompañar con un poco de follaje en este caso que es verde y amarillo y ahora sí acompáñenme a ver el resultado final y corazones espero que este proyecto haya sido de su agrado que haya sido de utilidad que se animen a elaborarlo pero sobre todo que les haya gustado muchísimo y no se olviden pasar a ver el video de las abejitas y recuerden que tenemos una próxima cita en el próximo video y que los quiero mucho y también te vuelvo a invitar si eres nuevo pasando por aquí a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones te mando muchísimos abrazos y un beso bien tronado nos vemos a la próxima bye